Amanece un nuevo día, otra noche sin dormir, recordando los momentos de mi vida junto a ti, en la puerta del colegio donde yo te conocí, un tropiezo y unos libros que cajeron para que mirándonos los dos, habláramos sin voz, yo nervioso y tu apenada, creímos que el amor se despertaba. Cada puerta de un colegio es culpable de nuestro amor, cada puerta de un colegio es en la que vuelvo a llorar, cada puerta de un colegio es culpable de nuestro amor, cada puerta de un colegio es la que me recuerda a ti. Hace mucho tiempo que pasó todo eso, en viejos tiempos tú me llenabas de besos, en el colegio fuimos lámpares ejemplo, con mucho orgullo nos sacamos 100%, el tiempo pasa, muy lento pero pasa, y tu recuerdo se convierte en amenaza, claro, los tiempos de a poco han cambiado, hoy solo y olvidado, triste y desconsolado, en la jornada tú siempre fuiste full time, en el recreo tú siempre fuiste bien nice, en la salida siempre decían bye bye, por eso esta historia yo le digo goodbye. Te sentabas a mi lado en las clases de inglés, y entre risas y caricia planeábamos que seguir, cuando el año se acababa me dijiste escúchame, tengo que cambiar de piso yo mi viejo viejo, pero pronto volveré, la vida se me hundió, me rogaste que te esperara, pero está en tu amor, de hecho me meto. Cada puerta de un colegio es culpable de nuestro amor, Cada puerta de un colegio es en la que vuelvo a llorar, Cada puerta de un colegio es culpable de nuestro amor, Cada puerta de un colegio es la que me representa a ti. Esto de momento lo manejo a mi modo, son cosas del pasado de lo cual yo siento antojo, y en mi mente el reflejo de tus ojos, una mirada fiel y de tu mente y el sonrojo. En nuestro primer mes yo sé que doble regalo, por nuestro aniversario y tu día de cumpleaños, eso fue lo que marcó nuestro amor inolvidable, por eso hoy en día tu recuerdo es infacable. Va a cerrar este episodio con broche de oro, quiero decirles que todavía la adoro, fue mucho el tiempo con balón de oro, por eso hoy en día todavía la lloro. Cada puerta de un colegio es culpable de nuestro amor, Cada puerta de un colegio es en la que vuelvo a llorar, Cada puerta de un colegio es culpable de nuestro amor, Cada puerta de un colegio es la que me recuerda a ti. Hoy en día llenamos las expectativas como el tú más exitoso de este género, Infragile Travi, la primera ilusión que vive en el colegio, Angel Cano, exclusivamente es tu más perseverante. Infragile Travi La primera tecnic, la primera tecnic tecnic, La primera tecnic 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 tecnic, Pero ahora en día llenamos las expectativas, Lecnic tecnic tecnic tecnic, Y ya la primera tecnic 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 tecnic,